Si sabes que ya llevo un reto mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Si tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo por pensarlo se hace, le puso Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito De las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo todo manuscrito Quiero debalar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Te levanten esa mi boca Tus lugares favoritos Te levanten esa mi boca Tengo que 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 te levanten esa mi boca Alhamdulillah At last, thank you very much for watching this video Alla hafiz Tengo que te levanten esa mi boca Tengo que te levanten esa mi boca